hola amigas como están bienvenidas a un nuevo vídeo como se pueden dar cuenta estamos en la central de abastos y venimos a hacer nuestra organización del gasto pues aquí vamos a comprar todas las cosas aquí y llegando a casita les muestro qué fue lo que nos alcanzó con 1500 pesos bueno amigas pues vamos a empezar con las compras del día de hoy amigas pues aquí ya vamos caminando y vamos checando precios en varios lugares vamos viendo de los precios de la fruta vamos viendo los lugares en donde pues nos lo den un poquito más económico nosotros venimos aquí a este pasillo que es la hijota y bueno pues aquí en este pasillo amigas pueden encontrar de toda la fruta de toda la verdura también hay lugares en donde venden carne pollo y pues la verdad es que si está muy muy surtido que la verdad uno no sabe ni en dónde ni en dónde pararse a comprar porque pues si uno ve tantas cosas que quisiera comprar todo y llevarse de todo en esta ocasión amigas no me traje una lista como tal entonces pues vamos a ver qué es lo que compramos pero antes amigas pasamos a comprar un carrito porque pues lo que vamos a estar llevando creo yo que si es bastante y la verdad que para andarlo cargando aunque viene mi esposo pues para andarlo cargando si está un poco pesado entonces pues bueno mi esposo me estuvo comprando este carrito demandado para comprar pues todas las cosas que vamos a comprar y la primer parada que hicimos fue aquí amigas en esta cremería donde venden queso y venden crema me parece tortillas pues literal es una cremería entonces bueno eso es lo que venden y pues ya amigas vamos a empezar con las compras y el recorrido de hoy amigas pues ya llegamos a la casita gracias a dios súper súper cansados pero pues gracias a dios ya llegamos les voy a estar enseñando qué fue lo que estuve comprando pero la verdad amigas les voy a ser bien sincera no me acuerdo de los precios exactamente cuánto me costó cada cosa la verdad es que ir a la central es un mundo de gente y aparte de que es muchísima gente pues ya lo vieron ustedes en los pedacitos que les estuve grabando ayer éste son los diableros que van pasando con las cajas entonces uno pues se tiene que hacer a un lado tiene que ir comprando se tiene que ir quitando bueno es un es un caos ir amigas pero bueno ya fuimos porque ustedes también me dejaron muchas de que me decían ahí en los comentarios que porque no iba a la central de abastos pues a surtir este pues mi comida verdad entonces bueno pues en esta ocasión estuvimos siguiendo yo ya no compré carne ya no compré crema no compré jamón no compré nada y solamente estuve comprando la pura fruta y verdura entonces bueno les voy a estar enseñando qué fue lo que compré miren amigas esto es lo que estuve comprando y me estuve gastando un total de 620 pesos eso fue lo que me estuve gastando también estuve comprando que eso que ahorita les voy a estar enseñando bueno estuve comprando un kilo de calabaza compré un kilo de mango un kilo de manzana estuve comprando dos kilos de plátano pero miren aquí ya le estuvieron comiendo aparte me los traje maduritos porque yo los quería para para licuado y estaban a 2 kilos por 15 entonces pues estaba súper barato y dije bueno pues está bien aparte me lo traigo y casi siempre el plátano es muy rara la vez cuando se lo comen así y ahorita miren ya le estuvieron comiendo al plátano pero este ya saben que yo los quito los pongo en una bolsita y los pongo al congelador para estar haciendo licuado estuve comprando un kilo de chile morrón estuve comprando pepino también 2 kilos de cebolla que la cebolla también si recuerdo que me la dieron a 2 kilos por 15 pesos un manojo de verdolagas que voy a estar haciendo verdolagas con carne de puerco por acá tengo chile este serrano este les voy a ser bien sincera si me atonté me recuerdo que este me dieron a 30 pesos el medio en el donde lo compré y luego caminamos más adelante y estaba 35 pesos el kilo amigas entonces pues si me atonté pero pues bueno es la primera vez que yo voy a comprar a la central como tal mi verdura entonces dije bueno pues vamos viendo y ya para la próxima pues ya sabemos más o menos dónde ir a comprar este también compré un kilo de chile cuaresmeño un kilo de brócoli este el brócoli si estaba 15 pesos el jitomate compré 3 kilos estaba a 14 pesos el kilo compré 3 kilos compré limón este me lo este si no recuerdo cuánto me lo dieron pero aquí son 2 kilos de limón un kilo de aguacate un kilo de tomate dos kilos de papa una piña que esta me la dieron en 35 amigas pero está gigante miren nada más está bien grandota la piña está bien pesada y pues la verdad es que nos dijeron que estaba bien dulce la piña no la hemos probado pero pues la voy a pelar y la voy a estar probando a ver qué tal y en el refrigerador estuve metiendo fresas déjenme la saco miren amigas ya saqué la sandía estuvimos comprando un pedazo de sandía por este pedazo fueron 30 pesos pero miren ya le comieron acá sandía mis hijos y mi esposo y yo también la verdad porque pues se se antojaba se veía bien rica entonces bueno 30 pesos de la sandía por este lado tengo la fresa que también ya la saqué del refri fue un kilo de fresa que ésta la voy a estar lavando y congelando amigas para que nos dure pues más tiempo también la traje para licuados y ahorita vino mi suegra y me estaba diciendo que también podía hacer un agua cremosa de fresa entonces bueno ya me dio ideas para para la semana voy a estar haciendo yo con una agüita de fresa y por este lado tengo queso que también estuve comprando porque ven que me pare ahí en un puesto de queso que yo vi que había gente y dije pues a estar bueno el queso y compré de este medio kilo de queso oaxaca o que si yo y también compré medio kilo de queso panela hoy miren medio kilo de queso panela que pues ya veremos para qué me va a estar este sirviendo y bueno amigas pues estas fueron todas las compras que estuve haciendo allá en la central de abasto la verdad amigas es que como les digo si es como algo complicado ir para nosotros porque pues si vivimos algo retirado la verdad es que no quedamos tan cerca pero pues les digo que por todo esto junto con el queso fueron 620 pesos lo que me estuve gastando no sé ustedes díganme si fue mucho si fue poco ustedes qué tal se les hace la compra del día de hoy no he organizado un menú como tal amigas lo único que sé que si voy a hacer es las verdolagas con carne de puerco porque en cuanto las vi le dije a mi esposo si me voy a llevar un manojito de verdolagas para hacerlas con la carnita de puerco entonces pues eso sí que si está en el menú de esta semana pero pues yo creo que mañanita ya les voy a estar enseñando bien cómo va a estar organizado el menú qué es lo que voy a estar haciendo entre semana simplemente me fui a comprar la verdura así como que fuimos al al haber que compramos y pues yo siento que si nos trajimos pues bastante ahora si no lleva una listas amigas no llevaba una lista de voy a comprar esto voy a comprar el otro no simplemente fuimos y dijimos pues vamos a ir viendo precios vamos a ver qué vamos a comprar entonces pues esto fue lo que se estuvo comprando con 620 pesos y bueno amigas pues ahorita ya voy a recoger tengo que lavar el refrigerador para acomodar todo entonces este pero ahorita lo primerito que vamos a hacer es comer amigas porque yo ya vengo con un chorro de hambre entonces ya empezamos a hacer la comida mi esposo y yo pero ahorita ya voy a quitar todo esto de la mesa para que ya nos apuremos y ya nos sentemos a comer y ahorita les enseño qué es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy amigas pues ahora sí ya vamos a comer unos ricos taquitos de suadero con longaniza y pues su respectiva cebollita y pues por ahí ya él ya está sirviendo la cocona porque pues ya saben son taquitos entonces pues la coca no puede faltar y por aquí tenemos cebollita, salsita, yo les pongo así para que cada quien se haga sus taquitos a su gusto acá hay cebollita y cilantro y miren aquí ya tiraron la salsa en el papelito de las tortillas pero bueno ahora sí ya vamos a comer amigas gracias a dios por los alimentos que pone cada día en nuestra mesa y provechito para todas bueno amigas pues claramente hoy es otro día ayer la verdad es que les voy a confesar amigas que sí yo no sé si sea por el sol yo siempre le echo echándole la culpa al sol verdad pero ayer llegamos súper súper cansados amigas de verdad de verdad que llegamos cansadísimos nos fuimos a la central y luego después fuimos a comprar la comida fuimos a comprar la carne a las carnicerías de aquí a la del mercado a la que siempre voy porque les digo que yo ya no quise comprar nada ya una porque había muchísima pero muchísima gente y la verdad amigas les voy a ser bien sincera la carne si me daba un poquito de desconfianza comprarla ya no sé como que pasábamos por locales de carnicería y no sé amigas pero como que yo veía demasiado sucio veía como que la carne mosqueándose no sé no me dio la confianza amigas entonces le dije a mi esposo ya no vamos a comprar la carne ya vámonos a la casa esa la compró allá entonces pues bueno ya no compré la carne por eso y porque también ya estábamos así como que súper engentados porque de verdad que al pasillo nosotros fuimos a la IJ y este ahí en ese pasillo estuvimos comprando la verdura pero le dimos como tres vueltas amigas como tres vueltas entonces pues bueno ya después de que ya estábamos bien engentados ya nos venimos a la casa acabamos súper cansados todavía llegamos fuimos a la carnicería y ayer ya no les platiqué pero ayer en la carnicería estuve comprando carne de puerco y viste que ahorita les voy a estar enseñando como les dije amigas no he hecho una organización hoy es día lunes y no la he hecho la verdad es que no sé si hacerla no sé si no hacerla porque más o menos yo ya tengo las ideas de qué es lo que voy a estar haciendo entonces pues no este no sé amigas a lo mejor esta semana se va a quedar como sin un menú no organización sino más bien sin un menú esta semana voy a ver a ver qué se me ocurre con lo que tengo en el refri lo que sí compré como les digo fue bistec de res y compré carne de puerco ayer para esta semana porque ya ven que voy a estar haciendo las verdolagas y en el refrigerador todavía tengo pollo tengo las piezas que son pierna muslo guacal a la rabadilla todo eso tengo en el en el refrigerador entonces siento que pues estamos muy bien de carne ya nada más me falta comprar como la leche el huevo este las croquetas de mis mascotas como cosillas ahorita salí y miren nada más salía luxo amigas que literalmente me queda aquí en la vuelta de la esquina y ya vengo sude y sude ahorita les voy a enseñar que fui a comprar a luxo pero déjenme les enseño que la carne que tengo miren amigas aquí ya tengo descongelando se lo viste porque ayer llegamos de la carnicería y yo llegué y lo aventé a la al congelador y entonces este ahorita se me ocurrió que voy a estar haciendo alambre porque este ahí tengo los pimientos tengo quesillo entonces ya nada más voy a comprar el jamón y no sé si lo vamos a acompañar con arroz o lo voy a estar acompañando con una sopita aguada amigas porque pues si tengo que hacer de todas maneras arroz para el lonche cuando les echo el lonche pues no les puede echar sopa amigas entonces tengo que hacer a fuerzas arroz pero si miren aquí tengo ya el bistec descongelándose de este estuve comprando un kilo de bistec por este lado de acá tengo la carne de puerco y vean amigas ayer les digo que llegué y aventé las bolsas ahí y se me escurrió a la p*** pero pues bueno ahorita lo voy a estar lavando aquí tengo este la carne de puerco que es costilla con falda y aquí tengo el pollo amigas entonces bueno pues tengo pollo tengo la carne tengo el bistec pues si amigas yo creo que de carne estamos súper bien como les digo esta semana déjenme les platico que yo creo que va a ser una organización bien desorganizada porque pues nada más voy a estar haciendo de comer pues con lo que tengo ahí ya ver que se me ocurre que les digo que ya tengo como ideas más o menos de qué es lo que voy a estar haciendo entonces bueno les digo que fui ahorita a loxo porque ya saben la saraí pues no ha hecho despensa entonces pues bueno fui a comprar arroz y fue a comprar aceite que me hacían falta para completar esta semana y bueno déjenme les muestro lo que miren amigas estuve comprando dos bolsas de estas de arroz estas me las dieron a dos por dos por treinta me la dieron a dos por treinta estaba recordando porque el muchacho ni me dio el ticket entonces este se me olvidó también a mí pedírselo y pues ya nada más agarré el cambio y me vine fue dos bolsas de arroz me la dieron en dos por treinta y este aceite igual de la misma marca de la posada este aceite o más bien esta marca de la posada yo quiero pensar que es marca de loxo porque pues si hay varios productos de esta marca y en oferta entonces yo digo que pues esta es como marca propia de loxo y bueno les digo que estuve comprando también dos aceites y estos me los dieron en dos por cincuenta y cinco entonces de esto pues fueron ochenta y cinco pesos y bueno amigas pues esas son las compras que llevo hasta hoy hasta el día de hoy lunes ya entre semana yo sé que me van a estar faltando cosas yo sé que tengo que comprar por ejemplo esta hoy que voy a hacer el alambre salud voy a tener que hacer este a comprar jamón pues si para eso para echarle al alambre ya en otras ocasiones se los he enseñado como lo preparo y pues bueno amigas pues eso eso así es como vamos con esta organización bien desorganizada y bueno pues yo creo que hasta aquí voy a estar dejando este videito amigas muchísimas gracias por haberme acompañado mil disculpas que no les había podido subir videito traía unos asuntillos ahí atorados y pues la verdad no andaba con muchos ánimos de grabarles porque pues siempre quiero ponerles lo mejor de mí quiero motivarlas quiero pues ahora sí que hacerlas pasar un buen rato conmigo y a veces pues cuando me siento mal cuando estoy mal pues la verdad es que no me dan ánimos de grabarles con mi carota ni de enseñarles pues esa parte de mí verdad no me animo a enseñarles esa parte de mí en la que me siento súper mal que a veces no sabe uno ni por qué amigas de verdad que a veces no sabe uno ni por qué pero bueno pues muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias por siempre estar conmigo ya saben que yo las quiero mucho 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 que diosito me las cuide mucho y me las proteja siempre nos vemos en un próximo video bye